¿Cómo te ha afectado la inflación, Vladimir? Bueno, fuertemente. Y es algo que he manejado desde el lado periodístico, pero del lado humano también. Fíjate que junto a mi esposa compramos una casa y nos tocó remodelarla. Y hablando con proveedores, incluso no solamente, insisto, en términos individuales, sino que conversando con ellos decidí sacar un especial sobre inflación en el canal. Porque me decían, así como en el caso de aquellos que remodelan también con los mecánicos, por ejemplo. Me decían, mira, Vladimir, yo te puedo garantizar el costo de la mano de obra. Pero yo ni siquiera, y algo que uno nunca en la vida hubiese imaginado vivir en Estados Unidos, y que sí lo vivió en Venezuela, era el no poderte decir cuánto te costaba un repuesto, porque al día siguiente podría costar mucho más. Y esto dispara las alarmas. Entonces, sí, sin duda, distintos tipos. Bueno, es que uno lo ve incluso en el supermercado, ¿no? Ahora, no sé si tu invitada, que me encantó la entrevista, por cierto, comentó que la inflación que se está viviendo en Estados Unidos es la más alta en 40 años. No es cualquier cosa lo que se está viviendo acá. Y cuando ella habla de las dos opciones que tienen a través del plan Biden, con el cual, por cierto, yo no estoy de acuerdo, que son casi 3 billones de dólares, para incentivar la economía, la única parte en la que puedo coincidir es que, sin duda alguna, lo peor que puede pasar es que se detenga esa economía como tal. Ahora, algunas personas dicen, y aquí aquellos que apoyan al presidente Biden me van a criticar, dicen que la inflación es inducida para afectar políticamente a Biden. Yo he entrevistado a personas diciéndome eso. Y, por otro lado, me dicen otras personas, ella va, es que de alguna manera la inflación es la consecuencia de lo que significó la pandemia del COVID, que ya afortunadamente podemos hablar en pasado, lo que significó la pandemia del COVID y la necesidad de inyectar dinero a la economía a través de estos cheques de estímulo, que era dinero inorgánico, porque la gente no lo trabajó, no lo ganó, y comenzó a gastar en exceso lo poco que recibía del dinero federal, comenzó a gastar empujando los precios hacia arriba. Esto por un lado. Ahora, hay otra cosa que es mucho más preocupante que la inflación de la mantequilla o de la leche o de la carne, y es lo que está pasando con el mercado inmobiliario, Sergio, en los Estados Unidos. Las personas están viviendo un boom inmobiliario, un incremento histórico en los precios de la vivienda, y esto también ha disparado las alarmas en buena parte del país, sobre todo en el sur, porque muchos que vivían en el norte, tú, se vinieron para acá. Sí, sobre todo a quienes vivimos aquí en la Florida, nos hemos visto afectados con ello, porque, por ejemplo, algunos hemos buscado, yo en mi caso particular, he buscado la manera de tener mi casa propia aquí en el país, y en el momento en que tomamos la decisión, mira, fue muy difícil, y por ello todavía no tengo mi casa propia, porque los costos, los precios estaban muy, 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 y se subieron, pero de manera impresionante, justamente en medio de la pandemia. Bueno, y tú sabes que, conozco bien el tema, porque yo soy oficial de crédito, y nos toca vivir esto en el banco diariamente, sí, para muchas personas se sorprenderán, bueno, pero no es que es periodista, si soy periodista, es mi profesión principal, pero no es la única, ¿no? Vladimir Estodero, como dicen por allí. Y fíjate que a una persona preguntaba, ¿qué era mejor? Seguir utilizando las tarjetas de crédito, comprar una casa, comprar un carro, mira, lo mejor, hoy en día, aunque los precios estén como estén, siempre que se pueda comprar un inmueble, y la razón es básica. El bien inmueble, la propiedad, se revaloriza, es un recurso, una inversión que te sirve a largo plazo, la depreciación no es igual a la que se da con los vehículos, las tasas de interés no son como las tasas de interés de la tarjeta de crédito, es decir, hay una cantidad de elementos, entonces lo mejor es no tener deudas, o la menor cantidad de deudas posibles, de verle lo menos posible a los bancos, pero en paralelo, procurar meterte en inversiones, que si no te da para comprar acciones ni nada, por lo menos pudieras pensar en, para aquellos que nunca han comprado una propiedad en Estados Unidos, comenzar a pensar en una primera propiedad, y para eso no tienes que ser ni siquiera ciudadano, muchas personas tienen el error, cometen el error de decir, es que tengo que esperar a que me haga ciudadano americano, no es que ni siquiera tienen que ser ciudadano para comprar una propiedad, así que es una muy buena oportunidad, ¿para qué? para prevenir lo que, digamos, de cara a la inflación, para prevenir que tus pocos recursos se terminen de perder, digamos, de alguna manera. Y de hecho, te consultan aquí, la de mil, ¿se puede comprar una vivienda con estos intereses tan altos, con estas tasas de interés tan altas? Por supuesto que sí, de hecho, han estado en otros años, han estado mucho más altos, cuando se habla de tasas de interés muy altas, es porque durante la época del COVID, parte del incentivo y parte de la ayuda federal, era mantener las tasas de interés bajas, pero las personas hablan de tasas de interés altas, pero hay que ver, digamos, hay que buscarle la justa dimensión a qué es una tasa de interés alta, todavía para aquellas personas que te están comprando propiedades por primera vez, pueden conseguir tasas de interés cercanas al 4%, mientras que una tarjeta de crédito son 22, 23, 24%, dependiendo de cómo esté tu interés. Entonces, sí, aún teniendo las tasas de interés en 4%, por ejemplo, aún vale la pena. Además, hay que entender que si la economía se estabiliza nuevamente, que es lo que se espera que ocurre, porque en Estados Unidos ha habido crisis económicas y luego viene la recuperación, luego una de las grandes bendiciones que tiene que tener un crédito, que tiene este país, es que incluso tú puedes comprar una propiedad y al año ya tú la puedes refinanciar. Y cuando refinancias, si la propiedad en un momento como el que se está viviendo hoy en día, Sergio, que tú compras una propiedad, por ejemplo, perdón, en 300 mil dólares, pero resulta que en un año esa propiedad no te cuesta 300, sino que te cuesta 400 mil dólares. Bueno, y resulta que también las tasas de interés se estabilizan, por ejemplo, bueno, tú puedes refinanciar, conseguir dinero del equity, de la ganancia, de la revalorización de la propiedad, para mejorar incluso tu propiedad, y aparte puedes conseguir unos intereses competitivos. Entonces lo bueno, que aquí no es que tú compras y te cases con un crédito para toda la vida. La gente constantemente va refinanciando para ser más cómoda sus cuotas, sus pagos. Es bien interesante cómo se maneja, pero eso sí, aquí dos elementos clave para aquellas personas que piensen en esta opción. La primera, estar muy bien acompañados por un rígato que sea bueno, porque la competencia es súper agresiva y es lo que tú estás diciendo. Hoy en día los que compramos a crédito estamos compitiendo con flujos de dinero tan grandes que van y te compran 50 mil dólares por encima, etcétera. Y dos, tienen que estar muy bien acompañados por un banco que los respalde y que pueda ser rápido y eficiente para sacarle su aprobación. Mira, Vladimir, ya que conoces bastante del tema, ¿tú crees que vaya a haber en algún momento este tema del boom inmobiliario de esta alza? ¿Pueda venir otra vez un momento en el que baje esta situación? No sé qué decir. ¿Que otra vez los precios de las casas bajen como ha ocurrido en otros años? No, definitivamente no. Lo que sí va a pasar es que se va a estabilizar el mercado. Ok. Si vamos, y aquí voy, me pongo mi sombrero de periodista de nuevo. Si vamos al departamento de estadísticas de los Estados Unidos, puedes ver una tendencia a 20 años de cómo se ha comportado el mercado inmobiliario en el país. Y para el 2008, cuando hubo ese, esa debacle, digamos, en el mercado inmobiliario, hubo anteriormente, hubo un incremento, un alza brutal de los precios, pero la diferencia entre aquel entonces a este, es que las personas realmente no tenían capacidad para pagar, para honrar sus créditos. Ahora sí. Entonces, lo que está ocurriendo es que hay una demanda muy alta de propiedades, pero la oferta es muy baja. Por ejemplo, aquí en la Florida hay un 26% de déficit de viviendas, de déficit. Es decir, la gente no tiene cómo comprar porque no hay oferta. Entonces, ¿qué ocurre? Las personas están comprándote lo que consiguen, pero va a llegar un momento en el que lo que va a estabilizar el mercado va a ser dos cosas. La primera, ya el flujo de personas que vienen del norte se detiene, ha sido muy grande, pero ya se está comenzando a detener. Y número dos, que los nuevos desarrollos habitacionales permitan que haya mayor oferta y haya menor presión de la demanda. Aquí hay libre oferta y demanda. ¿Qué va a ocurrir? Como decía yo, lo de las estadísticas, la primera estadística hace más de 15 años subió y se estabilizó. Ahora volvió a subir y ella se va a estabilizar. Ella no se va a venir a pico como ocurrió con la crisis del 2008, porque la realidad fue no es la que vivimos en este momento. Así que sí, vale la pena. Lo que sí creo es que en esa estabilización puede variar en una brecha de, no sé, más o menos 20 mil, 30 mil dólares una propiedad. Pero no, no es que la propiedad que te cueste hoy en día 400 mil en año y medio te va a costar 300 mil. No, eso no va a ocurrir. Bueno, gracias Vladimir, gracias por esto, porque sé que también ayuda a muchas personas y sobre todo quienes vivimos en este país. Bueno, hablemos un poco de lo que está pasando en nuestro entorno, sobre todo en Latinoamérica, sobre todo lo que ha pasado últimamente entre otros países. Vimos la semana pasada estas protestas en Perú. Estaba viendo que el presidente Pedro Castillo no la ha tenido fácil. Incluso estas decisiones que tomó este toque de queda está en tela de juicio y ahora también va a ser investigado por el toque de queda que se inventó la semana pasada en Perú. Y tú crees que Castillo concluya su mandato? Porque recordamos que Perú ha sido muy vulnerable desde el punto de vista político, ¿no? Y qué casual esa pregunta, Sergio, en el marco de los 20 años de aquel intento de salir de la pesadilla que ha destruido por completo el país que fue Chávez, ¿no? Mira, es difícil creer que Castillo pueda concluir su mandato. Acaba de salir del segundo impeachment, de la segunda intento de vacancia presidencial. Se consigue un aumento del combustible. Se tratan, tumban las tasas, perdón, los impuestos para tratar de bajar un poco el impacto del combustible. Se consigue también con una protesta multitudinaria de los transportistas en todo el país y se le ocurre la genial idea de lanzar un toque de queda que tampoco sirvió para nada. No había pasado 10 horas del toque de queda y iban cuatro muertos, por ejemplo. Yo no sé, Sergio, si Castillo lo logra hacer. Lo hablamos tú y yo cuando hubo el intento de vacancia presidencial. El segundo, yo decía, él definitivamente, si algo se ha probado, es que el hombre no está preparado para gobernar. Y esto no tiene, y yo lo decía en ese entonces, lo repito, esto no tiene nada que ver con formación profesional o universitaria. El hombre no tiene los zapatos que tiene que llevar para poder gobernar Perú. Yo creo que se le fue Perú de las manos. Yo creo que lo que mejor podría hacer es renunciar. Y cuidado y si nos sorprende, porque si estamos viendo, claro, pero es que si tú ves un hombre que se tira un toque, un toque de queda a semana y media después de haber pasado por el Congreso, es una persona que no entiende, no está leyendo el peligro en el que está. Y probablemente se ve arrinconado y a medidas desesperadas, pues respuesta desesperada. Él no cuenta con el apoyo del ejército en Perú. Él no cuenta con el apoyo del poder legislativo en Perú. Él no cuenta con el control de los poderes del Estado en Perú. O sea, es decir, él no es un dictador y él no tiene la fuerza, ni siquiera el talante para ser dictador. Entonces es un hombre débil. Incluso me hace recordar a Evo Morales, que Evo Morales era considerado el más débil de los izquierdistas de América Latina, pero este hombre no le llega ni a los zapatos a Evo Morales. Sí, pero también Morales estaba apoyado, recuerda mucho, por sabes, de alguna forma tenía esa sombra ahí al lado. En cambio, Castillo, que de eso, pues, corroboró lo que dice, Castillo no tiene esa figura al lado. No tiene esa figura al lado.